Este lunes, el Ayuntamiento de Valsequillo ha comenzado con las obras en el Barranquillo del Pilón, a fin de canalizar las aguas pluviales que hasta la fecha y en momentos de lluvia intensa generan muchos problemas a los vecinos y vecinas de la zona. Estas obras se prevé que se prolonguen durante todo el mes de noviembre, produciéndose en momentos determinados cierres de carretera. El primero de ellos el próximo miércoles, día 14, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este corte de carretera será en la calle Mirabala, a la altura de Casa Chencho, carretera de acceso a La Palma.